Señora Vigenor Krola, de 28 años, como lo decían ustedes, intérprete del lenguaje de señas de la Emisión Meridiana de Noticiero de Revisión, falleció la noche de este domingo de un disparo en la cabeza de la organización Los Nuevos Teques, según informaron fuentes de la policía de Miranda. El suceso ocurrió aproximadamente a las 7 de la noche de este domingo. Al parecer un sujeto armado abrió fuego contra manifestantes en una barricada colocada en la carretera Panamericana a la altura de la organización Los Nuevos Teques del Estado Miranda. Según fuentes policiales, un hombre armado con una pistola accionó su arma en al menos 8 oportunidades y un proyectil lamentablemente...